Tú sabes que nadie te paga, y tú... Y tú, 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 y tú. Dice que no me ama, cara, me tiene odio, pero la llamo y me responde, todavía lo hace conmigo. I love you, baby. Dice que no y todavía le duele si la ignoro, que voy a llevar otra a mi cama. Terminamos siendo enemigos Dímelo, chancho Me he encontrado la manera de negar un beso Nos odiamos hasta mal, ¿no? ¿Quién entiende eso? Así siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva 25 en el último mes Esto es de nunca parar Y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papá Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone weary, aunque no es sisi Y como Messi, meterle bien fácil En la búsqueda perdí Por eso volví a sentir Lo mismo que pasa, mami Quieres probar más en mí El día que te conocí Ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrá fin Me encontrando la manera de negar un beso Nos odiamos hasta mal, ¿no? ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi a maquinar Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de ir y se pide mal Dice que no me llama el que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si la ignoro Yo voy a llevarlo a otra mi cama Terminamos siendo enemigos No entiendo la manera de negarle un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, ¿no? ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo vivo Right to right I love my baby, baby Dímelo, chencho Corleone, Colombia Un perrito ahí Pa' todas las mamachitas Rude Boys Dilly Wonder Lexus Maver Maluma, baby So La